Los aeródromos internacionales de Cancún y Cozumel en Quintana Roo han paralizado y decrecido su cifra de pasajeros internacionales en lo que va de 2019, señala cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En los primeros 10 meses del 2019, es decir, de enero a octubre, el aeropuerto de Cancún, el segundo más importante a nivel nacional, ha tenido un crecimiento del 0.0% en el número de pasajeros internacionales que entraron a sus instalaciones. Mientras tanto, la terminal de Cozumel ha presentado una caída del 13% en este mismo rubro. Este aeropuerto, ubicado en el noveno puesto de importancia a nivel nacional por su entrada de pasajeros de origen internacional, han recibido 301 mil pasajeros en 2019, en comparación con los 347 mil del año anterior.